Listo, bueno, es un gusto que estén aquí con nosotros en este webinar del día de hoy. Bueno, vamos a tratar un tema que en lo personal creo que es la punta de lanza de Savits y lo que nosotros hacemos con Savits y es acerca de los templates. Es, en mi opinión, la parte central de lo que hacemos con el monitoreo para realmente optimizar y automatizar lo que hacemos con Savits. Entonces, pues bueno, creo que va a ser un tema que espero que les interese mucho. Si tienen preguntas, pues aprovecho una vez y les hago la mención de que hagan las preguntas por la opción de Q&A, preguntas y respuestas que tienen en Zoom, para que al final podamos responder las preguntas por este medio. Listo, bueno, voy a empezar. A mencionar algunas cosas acerca de nosotros para los que de pronto son nuevos en este webinar o para los que no nos conocen y realmente me gusta mucho hablar de esto porque en lo personal me gusta mucho todo lo que tiene que ver con open source y con estas herramientas. Y pues eso es justamente lo que hacemos como empresa en IMAGUNET. Nosotros buscamos, evaluamos y trabajamos con las mejores herramientas open source que encontramos que permitan a las empresas mejorar todos los procesos de tecnología a través de los servicios que nosotros trabajamos con estas soluciones, con estas herramientas. Y pues con eso tenemos bastante experiencia. Yo creo que a día de hoy podemos decir que tenemos más de 200 proyectos ejecutados en toda la región de Latinoamérica con muchas de estas herramientas como Savits, que es la principal que vamos a ver el día de hoy. Sí. Listo. Bueno, en el webinar hoy nos va a estar acompañando Luis de la Torre. Se presentará mejor, pero pues es uno de nuestros ingenieros de prenta con más experiencia en el diseño de soluciones. Listo. No sé, creo que podemos ir iniciando, yo creo. ¿Qué dice Luis? Sí, yo creo que ya está listo, sí. Vamos a ir. Pero la cantidad de gente ahí creciendo, así que vamos a... Análisis, señor. A ver cada vez voy a compartir mi pantalla. Me comentan si la pueden ver. Todo bien, Luis. Perfecto. Pues nada, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este seminario. Lo vamos a hacer una presentación muy concisa de unos 20, 25 minutos para que puedan aprovecharla al máximo y se puedan llevar una serie de buenas prácticas y de conceptos que a pesar de que forman parte de toda la documentación que liberamos en Savits, pues muchas veces es como eso, esa magia secreta que se oculta detrás del diseño de una solución que al día de hoy prácticamente es la referencia en monitoreo abierto en el mundo, ¿no? Bueno, como se los mencionó Javier. Yo soy parte del equipo de Preventa y Magunet. Mi nombre es Luis de la Torre. Más que todo enfocado en temas de arquitectura y soluciones para Latinoamérica y parte de Europa. Y desde hace algunos años también mi prioridad ha sido conectar el ecosistema de Open Source, especialmente en el Linux Foundation y en el Cloud Native Foundation, que lo que buscan es justamente eso, que uno tenga una lista curada, depurada de proyectos con respaldo, con documentación, con hojas de ruta clara de lo que se va a hacer en el futuro. Y justamente Savits forma parte de ese ecosistema. Ok, al día de hoy, si ustedes buscan el landscape del Cloud Native Foundation, Savits forma parte de las herramientas de observabilidad de los entornos Cloud Native y diseño de aplicaciones modernas. Entonces, no solamente estamos en temas de infraestructura, red, etcétera, etcétera, sino que ya llegamos a una observabilidad orgánica de toda la capa de aplicación. Bueno, cualquier cosa, les dejo mis contactos en Ikerin, si en algún momento tienen alguna consulta o algo que los pueda ayudar desde esta plataforma. Entonces, arrancamos. Tenemos, como les mencionaba, una agenda muy, muy concreta. Voy a ser capaz uno o dos minutos para presentar qué Savits y algunos conceptos que son claves de entender desde el comienzo y capaz tenerlos de forma visual. Les va a ayudar también a entender lo que se viene más adelante. Después vamos a estar tocando, no solamente de forma teórica, sino más bien con una visión muy práctica de cómo se implementa conceptos como templates, ítems, triggers, etcétera, etcétera. Y después vamos con las cosas más sofisticadas que se colocan dentro de un template, como son las herramientas de preprocesamiento, macros y descubrimiento. Y finalmente, lo que vamos a hacer es unir todos esos conceptos en cómo se ve un proyecto de implementación y de automatización de carga de datos dentro de Savits y cuál es el impacto que pueden esperar ustedes en sus plataformas en entornos productivos. Entonces, arrancamos. Lo primero, Savits, básicamente es una herramienta que se licencia bajo el modelo de GNU-GPLv2. implica que todas sus versiones, todos sus componentes, todas las potenciales configuraciones que nos permite la arquitectura distribuida de Savits son abiertas. Nuestro trabajo básicamente es implementar, soportar y mejorar la plataforma de forma continua para mantenerla en el nivel empresarial que compite con cualquier herramienta y en muchos casos la excede, con herramientas propietarias o herramientas que tienen un modelo híbrido entre abierto y restricciones basadas en licencias. Arranca como una herramienta muy fuerte en el monitoreo de infraestructura física de cómputo y de red y escala muy rápidamente a poder monitorear infraestructura de middleware, nubes públicas y nubes híbridas y finalmente la capa de aplicaciones y toda la automatización que requiere una arquitectura de aplicaciones e infraestructura moderna. Al día de hoy tenemos clientes que monitorean pocos cientos de métricas hasta clientes que manejan decenas de millones de métricas en tiempo real. Por lo tanto, es una solución que va a funcionar tanto para un caso de uso muy chico y acotado como para un caso de uso extremadamente demandante a nivel de cómputo. Pero de nuevo, vamos a asumir que todas esas cosas ya las conocen y ustedes ya saben o tienen una idea de que Xavix es una plataforma de monitoreo bastante completa y que básicamente ha resuelto retos bien importantes a distintas empresas en Latinoamérica. Mi foco al día de hoy es mostrar con ejemplos claros porque la forma en la que se diseñó la solución y la forma en la que se configura Xavix hace la diferencia para cualquier tipo de entorno en el que ustedes puedan usar esta herramienta como una alternativa. Y lo primero lo están viendo en la gráfica del costado izquierdo. Básicamente Xavix engloba todo en los hosts, que son básicamente los elementos que estoy monitoreando. Puede ser infraestructura física, pueden ser aplicaciones, pueden ser elementos de mirrorware, lo que sea. Y esos hosts están compuestos por ítems. Los ítems son variables, métricas, logs, outputs de archivos de configuración, cualquier cosa que se resulte de ejecutar una acción o consultar un trap o un objeto dentro de un API en ese host en particular. Entonces cualquier métrica, variable, etcétera, etcétera, desde consumo de CPU hasta la cantidad de conexiones concurrentes a una aplicación, todo eso Xavix lo puede manejar como un ítem. Y después de esos ítems se pueden procesar para conseguir anomalías dentro del comportamiento histórico de esa variable en particular. Y esos son los triggers. El trabajo de los triggers es agarrar esa data que Xavix almacena, manipulándola o no manipulándola, eso ustedes lo van a controlar y lo ven más adelante. Y el trigger lo que va a decir es, ah bueno, en qué contadores y bajo qué condiciones esto es una anomalía. Entonces hasta ese punto es básicamente lo que ven del costado derecho del trigger. Es un evento. Xavix dice, esto es un comportamiento inusual. Ya sea porque o no está disponible el elemento o porque está por encima del comportamiento histórico que se tiene registrado de esa variable, etcétera, etcétera. Es un evento. Ahí Xavix lo que va a pasar a hacer es va a empezar a hacer correlaciones, va a empezar a hacer evaluación para categorizarlo de alguna manera entre una causa, un síntoma, un problema. Y va a determinar si efectivamente eso es una alerta que amerita una operación. Y la operación normalmente se va a dividir en dos pedazos. Notificaciones, que van de lo más básico, que me llega una notificación por el canal que yo escoja de comunicación. O me abre un caso con respecto a una plataforma de gestión de servicios de TI que yo tenga implementado. O ejecuta acciones de autorremediación. Es decir, de alguna forma intenta seguir un guión para corregir esa falla. Lo que nos vamos a enfocar a nosotros al día de hoy son cuáles de estos componentes que prioritariamente son los que están viendo del costado izquierdo de la presentación. Son los que se configuran de una forma programática en un template. Eso implica, en un solo archivo de configuración, yo le voy a instruir a Xavix todo lo que tiene que hacer para poder recolectar esa información y analizarla para detectar anomalías. No importa si yo tengo un solo host monitoreado o tengo decenas de miles, el template se ejecuta una sola vez. Y si yo necesito hacer cambios a futuro, el template me va a permitir manejar ese cambio y propagarlo a todos los elementos que están usando ese template como su referencia de monitoreo. Y ahí viene la primera parte de la automatización dentro de Xavix. En una sola pantalla de configuración, yo no defino todo eso. Lo defino una vez y lo uso las veces que lo necesite. Eso te da un nivel de automatización tremendo para arrancar. Especialmente en esos proyectos en donde pasamos de cero a un punto medio de monitoreo. Esa capacidad de importar templates y poder usarlos es tremenda. Entonces, esa es la primera parte. Llévese esos conceptos. Ítems, contadores y métricas es una sobresimplificación. Triggers, búsquedas, anomalías que generan eventos. Y a partir de ahí vamos a ver cómo usamos esas herramientas en el día a día. Entonces, primero, arranquemos por definir los templates. Básicamente, como les mencionaba, los templates es un punto de configuración dentro de la interfaz de Xavix que me permite definir las métricas que voy a recolectar, las anomalías que voy a buscar. Y adicionalmente me permite hacer unas configuraciones un poquito más interesantes que las vamos a ver en la parte de configuraciones avanzadas. Y básicamente define todo lo que yo voy a hacer para monitorear un tipo de equipo de cómputo, equipo de red, aplicaciones periféricas como Firewall, UPS, etcétera, Middleware, Web Servers, Application Servers, hasta aplicaciones completas, integrales, que pueden funcionar en un modelo SaaS, en un modelo PaaS, en un modelo IaaS, o son aplicaciones monolíticas verticales. Entonces, cualquiera sea la combinación, todas se pueden estandarizar bajo un template. La otra cosa que es muy importante, y lo voy a mencionar más adelante, es que Xavix publica todos sus templates genéricos en un repositorio Git común que ustedes pueden consumir en cualquier momento. Al día de hoy hay más de 500 o 600 templates publicados allí. Y básicamente es un buen punto de partida para que ustedes se vayan familiarizando con cómo es la configuración de un template. También les permite resolver algo muy rápido. Si quieren experimentar con monitorear una plataforma nueva que está entrando en su inventario de infraestructura o de aplicaciones, muy rápidamente ustedes pueden venir aquí, buscar si existe un template que tengan, importarlo, y ya van a tener todas esas configuraciones hechas de una sola vez. Entonces, muy rápido para arrancar, pero lo verdaderamente interesante es que también es muy rápido y muy flexible para ser modificado. Y esto es algo extremadamente importante. Los ítems, que son las variables que yo saco de los elementos que estoy monitoreando, no siempre son las mismas para todo el mundo. Pongamos un ejemplo en base de datos. Yo tengo MayaDB, a lo mejor en mi empresa yo tengo solos nodos de estanalón de MayaDB, y en otros casos tengo clústeres con galera, etcétera, etcétera. Las métricas que esas dos configuraciones hacen son distintas, y el template genérico de Xavix busca acoplarse a los dos mundos. Básicamente, que le sirva al que tiene un solo nodo, y que le sirva al que tiene múltiples nodos en clúster. Lo que te permite Xavix es modificar el template para justamente añadir contadores nuevos, modificar periodos de recolección, modificar periodos de almacenamiento, procesar los ítems, lo vamos a ver más adelante, para manipular la información y que se almacene en un formato que es útil para toda mi organización. Un Xavix viene implementado en muchos casos, es una fuente de información para otras aplicaciones que requieren de esas métricas, o de esos valores, o de esas variables, o de esos logs que registran eventos, que al día de hoy se almacenan en Xavix, en un formato que ustedes pueden modificar dinámicamente. Entonces, esa es la primera parte. Yo puedo crear los ítems que yo quiera, puedo modificarlos, eliminarlos, sumar adicionales, puedo mezclar combinaciones de monitoreo. Entonces, lo que están viendo en la gráfica al costado derecho, son los múltiples mecanismos en los que Xavix puede tener un ítem. Y si se dan cuenta, tienen desde cosas sencillas como SNMP, hasta cosas más sofisticadas como usar agentes de HTTP para consumir web services, o agentes de SSH para correr comandos remotos, o agentes JMX, o tienen la posibilidad de generar ítems calculados a partir de otras métricas que ya tengo almacenadas allí. Y más abajo incluso tenemos hasta la funcionalidad de correr scripts complejos, que buscan extraer información, que a lo mejor tengo que correlacionar de varias fuentes, usando interfaces de gestión, ya sean CLI, basadas en comandos, o ya sean basadas en web services. Entonces, yo puedo mezclarlo como quiera, puedo controlarlo como quiera, o puedo usar la versión genérica que tienen actualmente creado en el repositorio Git de Xavix. Van a ver las ventajas de cada uno, porque cada uno tiene una ventaja, dependiendo del punto en donde se encuentren ustedes en la implementación. Entonces, el siguiente punto son los triggers. Entonces, una vez que tengo todas esas métricas en Xavix, el siguiente punto es, ¿Qué hago yo con esa información? ¿Cómo yo hago que eso detecte anomalías, comportamientos anómalos, errores, caídas del servicio, etcétera, etcétera? La ventaja de los triggers es que son flexibles. Yo puedo hacer que un trigger sea binario, y básicamente vea si una aplicación está respondiendo o no a una consulta, lo que básicamente me daía saltarme todo el tema de correlación, y básicamente darla fuera de servicio de una sola vez. O puedo hacer cosas tan complejas, como lo que están viendo en el costado inferior derecho, que básicamente es un regresor lineal de Machine Learning, de un solo ficho, es decir, es una sola variable de entrada. En este caso estoy tomando la cantidad de conexiones agotadas por clientes por segundo, y lo que básicamente estoy manejando aquí es un umbral dinámico histórico hacia atrás, en donde estoy viendo 120 horas hacia atrás, y estoy intentando detectar si con respecto a las últimas 24 horas, las últimas dos horas que estoy teniendo en datos, están por encima o están con un comportamiento anómalo con respecto al comportamiento usual que tienen ahí. Al ser un regresor lineal, esto básicamente hace clustering para poder determinar qué es una anomalía con respecto a las muestras que tengo en esas 120 horas. Como se dan cuenta, lo puedo hacer muy básico, está prendido o apagado, responde sí o no, y lo puedo hacer tan complejo como poner variables o ventanas de tiempo dinámicas en donde estoy identificando cuál es el comportamiento de esa métrica en particular que ven. Lo mismo que pasa con los ítems. Yo puedo mezclar distintos tipos de triggers. A lo mejor pongo triggers muy sencillos que ya vienen en la mayoría de los casos por defecto dentro de los templates, en donde lo que buscan es dar de alta y baja muy rápidamente una aplicación. Mira, resulta que no responde el query que le estamos haciendo al REST API de gestión o el comando SSH abota con un error. Básicamente puedo hacer que ese nodo, ese elemento, ese equipo, esté fuera de servicio. O puedo hacer cosas tan complejas como esta que a lo mejor el umbral de ustedes o el comportamiento histórico es único para ustedes y los umbrales tienen que ser totalmente flexibles. Sin tener un equipo de data science, sin tener que estar usando entrenamiento supervisado, ni tener que estar continuamente viendo los niveles de confianza que el modelo te genera, sabiste a un mecanismo muy sencillo de poder decir, listo, aquí tienes una predicción de dónde está ese valor instantáneo de esta variable con respecto al histórico. ¿Ok? Entonces, sumamente importante. La visión de SAVI en todo es bastante pragmática. Soportamos Machine Learning pero con un propósito, como decimos siempre. ¿Ok? Entonces, justamente lo que buscamos en esta parte, permítanme un segundo porque perdí mi contador para estar seguro que estamos bien de tiempo. Justamente lo que buscamos aquí es darle flexibilidad. Mismo tema de lo que hablábamos antes. Puedo tomar los triggers por genéricos que vienen dentro de un template que descargo del Git o puedo modificarlo para acoplarme a la realidad de mi infraestructura. O puedo que los dos coexistan. A lo mejor hay equipos que se comportan de una manera bien estándar y no necesitan hacer nada sofisticado. Hay aplicaciones críticas que sí necesitan que yo introduzca temas como Machine Learning para esa parte. La ventaja de SAVI es que te da las herramientas, tú decides hasta qué punto quieres implementarlas o de la mano de un partner experto como nosotros te ayudamos hasta llegar ahí. Ahora, sé que esto suena súper sofisticado para quienes son la primera vez que lo ven, pero esta es la parte básica de SAVI. Es decir, flexibilidad para recolectar métricas. Yo siempre, el resumen que hago es si yo puedo lanzar un comando, consultar un log, conectarme a un puerto SNMP o básicamente consultar un web service para tener información del estatus de un componente desde un equipo de cómputo hasta una aplicación SAS, básicamente SAVI puede hacer exactamente lo mismo que yo había de forma normal. La ventaja es que lo tengo programáticamente colocado en un template y yo puedo modificarlo en el tiempo como gusten y van a ver la cantidad de herramientas que nosotros le damos para eso. Ahora, ¿qué es lo que típicamente pasa en producción? Pues que normalmente ustedes no van a tener la data formateada en algo que les sea útil internamente para hacer análisis o a lo mejor resulta que tienen una estructura de log que contiene dos o tres eventos que a ustedes les interesa manejar como ítems o variables separadas. Ahí es donde entra el preprocesamiento. El preprocesamiento es un mecanismo dentro del template de SAVI que me permite modificar la información, particionarla, alterarla, agregarla, cualquier cosa que yo pueda definir desde un shell script muy básico hasta algo tan complejo como crear un script en JavaScript. Pues básicamente en cualquiera de esos extremos, perdón, desde lo más sencillo que es poner una función de trimming de un dato hasta lo más sofisticado que es crear un script de JavaScript, eso sería lo correcto. el preprocesamiento te permite definirlo a nivel de template. Entonces, ¿eso qué es flexibilidad de ustedes? Lo mismo que decía antes. Hay muchos clientes que dicen, ¿sabes qué? Tengo todo este log. Este log tiene 20 eventos que a mí me interesan. Voy a crear todos estos scripts para separar cada uno de esos eventos en un contador o en un ítem individual y SAVIX e indirectamente otras aplicaciones de gestión, de monitoreo, de inventario, incluso aplicaciones que toman decisiones en la autoescalabilidad de sus plataformas, se alimentan de eso. Entonces, SAVIX termina siendo una fuente de información de data de telemetría que al final es lo que buscamos cuando fuimos parte del Cloud Native Foundation. Entonces, el mensaje aquí es control. Es, no me quedo con la información tal cual como me la da un proveedor, sino que tengo el control de manejarlo yo internamente. Esto ya es una función sofisticada porque aquí implica que hay que entender expresiones regulares, si él es scripting, javascript, pero hay cosas que ni siquiera necesito conocimiento muy sofisticado. Hay algo que se llama throttling y les voy a mostrar el resultado de eso en tonos productivos de clientes en donde básicamente lo que le decimos a SAVIX es, mira, si no hay cambios en los datos y los contadores de desempeño que me estás compartiendo, ni siquiera lo almacenes en la base de datos. No me gastes espacio repitiendo el mismo valor de una información. Solo almacenas datos que son distintos. Se van a dar cuenta del impacto que tiene algo tan sencillo como esa regla que literalmente es donde ven ahí preproces en Steam es poner discard on change para que vean la cantidad de almacenamiento que uno puede ahorrar en una plataforma de monitoreo que si estamos pensando en miles de hosts o miles de elementos siendo monitoreados es clave. Entonces el preprocesamiento básicamente es flexibilidad. Y el último es el autodescubrimiento. Es la otra realidad típica de las herramientas de monitoreo. Ok, Luis, creamos mi template. Resulto que yo tengo 200 servidores de base de datos. Perfecto. El template me estandarizó que mis 200 servidores de Oracle o MySQL o MyADB o Postgres o MSQL Server ya están estandarizados con un template que para todos ellos voy a aplicar la misma lógica. Pero esas base de datos que pueden ser adecuadas, desarrolladas, pueden ser productivas cambian en el tiempo. Es decir, se cambia topología, se insertan tablas, se crean bases de datos, se crean store procedures, se hacen una cantidad de cosas que continuamente en el tiempo cambian y algunas de ellas pueden impactar en cómo yo monitoreo. Entonces, básicamente, lo que te permite el autodescubrimiento es instruirle a Savix dentro del mismo template, si se dan cuenta, estoy siempre dentro del mismo template en las imágenes, qué prototipos de variables tiene que aplicar si él descubre que hay un elemento nuevo dentro de ese equipo que no existía en el último intervalo de monitoreo que ejecutó. Para ponerlo en sencillas prácticas, voy a poner dos ejemplos, uno en red y uno en cómputo. En red, básicamente es alguien creó una interfaz nueva o cambió las configuraciones de una interfaz. Yo detecto eso y aplico unos prototipos de ítems que le dice, ¿sabes qué? Empieza a monitorear esa interfaz y estos son los contadores que necesito que me des. En una base de datos, lo están viendo ahí, si alguien crea una base de datos nueva, yo le estoy pidiendo dame el nombre de la base de datos, dame la cantidad de filas que tiene, perdón, la tabla, dame el nombre de la tabla, la cantidad de filas que tiene la tabla y el espacio que ocupa en la partición física del disco. Entonces, lo que estoy haciendo ahí es, no estoy esperando que el cambio ocurra y yo me dé cuenta y básicamente modifique mi template, Savix detecta esos cambios y empieza a monitorear esos ítems de forma dinámica. En el costado derecho inferior, aquí abajo, donde les voy a marcar, básicamente Savix también les da el poder de decidir qué hace con eso. Si lo detecto, lo habilito y lo empiezo a monitorear de una sola vez o lo habilito y te notifico. ¿Para qué se usa eso? En entornos en donde a lo mejor es un entorno de preproducción y yo no quiero que una tabla que estoy creando de forma experimental ni afecte mis indicadores de desempeño de mi entorno de preproducción. Un ejemplo sencillito, una flexibilidad tremenda, yo lo llamo sofisticado porque ya típicamente estas son cosas que los clientes implementan en una segunda fase con nosotros, ¿ok? Pero en algunos casos para una primera parte pues el equipo de ingeniería es experto en poder ayudarles a decir dónde verdaderamente ustedes pueden beneficiarse de preprocesamiento y descubrimiento desde muy, muy temprano. ¿Ok? Pero básicamente el tema es flexibilidad. El mensaje aquí es las herramientas las tienen, esto solo se va a poner mejor en el futuro porque el roadmap de Savix hasta mediados del 2025 sigue construyendo mejoras sobre esto entonces si es sorprendente lo que les estoy explicando el día de hoy esperen a que vean lo que nosotros vamos a presentar en 2024 y el 2025 y básicamente en gran parte se debe al apoyo de una comunidad como ustedes. Ahora, todo esto se traduce en buenas prácticas básicamente y estas buenas prácticas al final lo que tienen es que me permiten aprovecharme de elementos que tengo dentro de los templates aquí les estoy poniendo algunos más que típicamente usamos como macros para poder almacenar variables que son generales como puertos tiempos de recolección etcétera mapeo de valores que te permiten muy rápidamente modificar cómo se guarda eso dentro de la base de datos justamente para sin tener que hacer un procesamiento tan sofisticado como los scripts que les he mostrado antes convertir un 0 1 en algo como up and down básicamente en los estados. ¿Ok? Pero las buenas prácticas vienen aquí. Siempre es recomendable usen ese link para tener acceso al repositorio de Xavis desde la página de Xavis le pueden llegar pero normalmente si ya están acostumbrados a una operación basada en repositorios GIF esta es una forma muy rápida de hacer cuenta de cambios este es su punto de partida todo lo que yo les dije hasta el día de hoy está configurado en los templates por defecto ¿Dónde está el secreto? El secreto está típicamente en reconocer cuáles de esas configuraciones aplican a mi infraestructura cuáles no cuáles cosas tengo que desactivar o modificar para asegurarme que estoy trabajando con la versión más eficiente del template para lo que yo tengo ese es el trabajo de Magunet pero la idea también de ustedes es si ustedes tienen esa posibilidad y tienen ese equipo experto en hacerlo la idea es que ustedes también estén en capacidad de aplicarlo y finalmente lo que ha hecho Xavis también para incentivar aún más a que ustedes modifiquen los templates es que desde la versión 6.4 se introduce el versionamiento el versionamiento les permite a ustedes trabajar con una versión estable del template en producción pero crear versiones menores que puedan ir modificando en el tiempo para sumar contadores modificar cálculo de ítems modificar triggers modificar procesos de descubrimiento modificar macros modificar mapeo de valores es básicamente un mecanismo para poder experimentar y poder moverme entre versiones de templates dentro de mi entorno en producción entonces a partir de 6.4 ustedes en el costado de hecho de la lista de templates van a tener la versión y van a poder hacer lo que se llama pointing down restore que es básicamente moverse entre versiones dependiendo si ya mira ya experimenté ya he terminado que la versión 6.4 de este template con esta versión en particular me funciona listo la voy a traer y la voy a poner en producción y ese es mi nuevo stable release llamémoslo así entonces de nuevo todas las herramientas que están puestos dentro de la guía de Sabix buscan que ustedes tengan acceso rápido a los templates pero que al mismo tiempo puedan experimentar y modificarlos sin romper lo que ya funciona en producción pero también acoplándose a responder requerimientos que a medida que Sabix se vuelve esa herramienta de monitoreo ubicua en sus operaciones pues típicamente también queremos que esa información sirva a otras plataformas y que no solo se quede como datos que solo sirven para la parte de Sabix ok ahora todo eso que les expliqué a día de hoy si lo implementaran bien darían eso esas dos líneas que están cayendo ahí es antes y después de implementar templates bajo buenas prácticas estamos hablando de clientes que tienen entre 1500 2500 equipos o sea son redes relativamente medianas grandes y básicamente lo que se hizo ahí es medir el impacto de templates optimizados y de implementar buenas prácticas en tanto en el storage que es la la imagen que están viendo arriba en gris como en los valores por segundo que indirectamente repercuten en consumo de recursos de cómputo entonces esto es una mezcla de cosas no es una sola es usar preprocesamiento para descartar valores que no están cambiados es seleccionar ítems o deshabilitar ítems que básicamente no están trayendo información es aplicar preprocesamiento para justamente permitir que ciertos campos puedan ser modificados y se almacenen la información de una forma óptima y no se almacenen logs que tienen una cantidad de información que no sirve y digamos una mezcla de esos componentes básicamente también a nivel de cálculo de trigger se hace algo pero principalmente en la parte de ítems y preprocesamiento es donde ustedes pueden esperar eso lo que hemos visto entre 30 y 55% de reducción tanto en storage como en recursos de cómputo indirectamente en la cantidad de valores por segundo que precesa Savix por tomar todos esos conceptos que hablamos hasta ahora e implementarlos de una forma consciente o sea entendiendo por qué se creó el template de esa manera y por qué los ítems me permiten y los triggers y las herramientas de discovery y las herramientas de preprocesamiento macros y value mapping me permiten justamente acoplarme a la infraestructura que yo necesito de nuevo nada de lo que yo les mencioné aquí es algo que requiere de alguna versión empresarial de Savix o requiere no todo está documentado típicamente la expertise de Savix y de los partners como nosotros premium en el mundo es que nosotros podemos ir muy rápido a identificar ese tipo de cosas y llevarlos de un template genérico a algo súper optimizado y a este tipo de resultados en tiempo récord ok pero de nuevo una vez que ustedes tienen esas buenas prácticas es muy fácil que las puedan integrar dentro de sus organizaciones y mira creo que exactamente 28 minutos ni 25 ni 30 rendimos al tiempo así que mucho más para nosotros es importante responder sus dudas de nuevo es una presentación que busca tener dos puntos si quieren profundizar en algo de templates o que ya tienen conocimiento y quieren entrar en más detalle pues tanto el equipo de Carlos como el equipo de preventa donde estoy yo pues con todo el gusto del mundo lo vamos a manejar entonces muchísimas gracias a todos veo una cantidad gigante de participantes así que se les agradece muchísimo y ahora abrimos el espacio para preguntas justamente para poder acompañarles y responderles lo que necesiten vale Luis muchísimas gracias si efectivamente hay bastantes preguntas hay algunas que ya hemos respondido por 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 la opción de preguntas y respuestas Carlos nos ha estado ayudando a responder algunas preguntas tenemos otras preguntas que ya revisaremos si tiene más preguntas pues adelante haganlas y vamos respondiendo las preguntas mientras tanto pues quiero mencionarles algunos de los próximos eventos en los que estaremos presentes uno de ellos es el Savix Forum en México el 23 o sea va a ser el 23 de noviembre en la Ciudad de México va a ser la segunda edición y pues bueno en este evento van a vamos a ver partners clientes especialistas en Savix mostrando diferentes casos de uso y hablando acerca de Savix estaremos presentes a través de de una charla y vamos a estar también como patrocinadores platitos y si quieren pueden ingresar a la página de Savix y y y ver ahí la información y hay entradas todavía listo tenemos algunas preguntas aquí la primera que se me bloqueó bueno nos pregunta el centro de observación de tecnología ¿cómo puedo calcular cuál es el número de ítem que soporta mi servidor Savix la capacidad del servidor en disco memoria cpu cuál es el número máximo que soporta sin afectar el performance de Savix listo me quita el mirá que escucha nada sí señor pues básicamente siempre es siempre es un mecanismo de poder monitorear la cantidad de eventos por segundo que estás procesando y básicamente irlos trabajando con respecto a umbrales estáticos que vas colocando comparando con variables como consumo de cpu memoria disco en realidad hay métricas normales en que uno estima un servidor de 4 spu y 16 gigas de ram para 1500 hosts pero al día de hoy nosotros somos cuidadosos porque Savix va sumando capacidades adicionales como configuration assessment en switches en donde puedo almacenar información histórica log monitoring para aplicaciones y eso implica que el tamaño de ese ítem y el tiempo que toman almacenadas se varía entonces al día de hoy mi recomendación siempre es los dashboards de sanidad de Savix dinámicos y básicamente correlacionar la cantidad de eventos con segundos con la cantidad de cpu que están consumiendo en base a lo que ustedes tienen porque hay ciertas métricas por lo menos nosotros en preventa si es la primera reunión que trabajamos con un cliente calculamos que un proxy maneja entre 1000 y 1500 hosts por cada uno de ellos con 2 cpu y 8 gigas de ram pero hay algunos casos y el servidor con 4 cpu y 16 gigas de ram y la base de datos separada pero hay algunos casos en que no llegas ni siquiera a una utilización del 50% en infraestructura y típicamente puedes tener más capacidad y eso básicamente lo determina la cantidad de eventos y cómo están procesados entonces mi recomendación el tablero de Zavit crear una copia de ese en donde puedan medir la cantidad de eventos por segundo versus la actividad contra storage cpu que tienen ahí y básicamente trabajar en ese modelo ok vale muchas gracias antes de seguir leyendo las preguntas que tenemos quiero que lancemos ahora si la encuesta que vamos a lanzar al inicio acerca de si es la primera vez que están o participan en un webinar nuestro entonces si es tu primera experiencia en un evento virtual de Magunet por el chat veo que hay algunas preguntas la idea ahí las estamos respondiendo la idea es que hagamos las preguntas por la opción de preguntas y respuestas listo vale muchísimas gracias por sus respuestas continuamos continuamos que yo creo que hay bastantes preguntas algunas como les digo les recuerdo las estamos respondiendo directamente en la opción y tenemos otras aquí para para responder ahora si quieres Luis creo que no se te está viendo la cámara que la enciendas por listo hay otra pregunta que nos dice Gerig Núñez no te preocupes se podrían crear paneles en Savix que se puedan integrar por ejemplo con Grafana sí pero como tal no es no es crear paneles en Savix sino básicamente es permitir que Grafana tenga acceso a la base de datos de ítems de Savix y básicamente a partir de ahí construir los tableros directamente en Grafana o sea es mucho más recomendable usar Savix la base de datos como un source y básicamente esas métricas que tengo almacenadas allí poder presentarlas a Grafana no es como tal ni dar tableros de Savix dentro de de Grafana sino básicamente usar Savix como un data source adicional y de hecho eso funciona en dos modelos aprovecho esa pregunta a pesar de que no forma parte de esta de esta reunión la típica discusión de Savix versus Prometeos más Grafana en realidad funcionamos de los dos mecanismos Savix como una fuente de información como un data source para Grafana y Prometeos como un data source para Savix entonces la realidad al día de hoy es que más que todo nos gusta trabajar como data sources más que la alineación de tableros ¿ok? Vale Luis muchísimas gracias otra pregunta la está retorniendo Carlos justamente tenemos la pregunta que hace Osmani Rodríguez no sé si tenemos que ver mucho con los templates siempre tengo que limpiar los temporales me aparece este mensaje dis spaces critical y luego ¿cómo puedo arreglar esto? ok no sé Carlos si nos ayudas a responderla por por el chat creo que no es más de de performance esta sí me parece una pregunta interesante aprovechamos y mencionamos otras cosas y dicen ¿en qué curso de Xavit se ven los templates a nivel avanzado? creo que la pregunta no la hace Germán no la hace ahí ahí sí se la dejo si Carlos la está respondiendo porque Carlos es el instituto entonces se sabe el pensum de los cursos de memoria literalmente si les toca un curso con nosotros seguramente Carlos si tiene la suerte va a ser uno de los de los que bueno deberían hacer un seminario como este para las funcionalidades de Xavit a través del Xavit creo que hemos hecho un par de webinars al respecto te recomendaría Nicolás que mires nuestro canal de YouTube ahora te envío el enlace porque ahí tenemos webinars al respecto sobre el de la pieza X listo déjame hacer más preguntas aquí tenemos varias tenemos una pregunta nos hace ¿cómo es como esta sesión era enfocada en automatización es posible ver o si es posible ver cómo sería una implementación de un script comando o mejor a un playbook o contarnos sus experiencias por favor la parte más interesante de la pregunta es de las experiencias de cómo hemos trabajado nosotros la parte de la automatización a través de scripts o algo así digamos que si volvemos si recuerdan la lámina en lo que yo les muestro el tema de acciones la parte de acciones está del costado derecho entonces uno usa una lógica parecida a templates pero las acciones de remediación mitigación las acciones automáticas no forman parte del template sin embargo voy a aprovechar para explicarlo porque es algo importante básicamente hay dos mecanismos en el que Xavi hace eso uno que es nativo que corre dentro de la plataforma y otro que lo hace con integraciones con aplicaciones externas la parte interna básicamente lo que uno genera es que tiene una opción de configuración que se llama scripts en los scripts yo puedo hacer desde algo muy sencillo hasta un seguimiento de paso a paso de los pasos que se tienen que ejecutar con condiciones para resolver ese problema y tiene toda la lógica de definir desde donde se ejecuta la acción de remediación desde el servidor desde un proxy o directamente de un agente que puede estar instalado en un equipo tiene mecanismos para determinar cómo es la toma de decisiones para ejecutar esa acción de remediación justamente para proteger que esos scripts que se crean ahí a pesar de que existe un mecanismo para publicarlos y que no puedes correr cualquier script si no existe predefinido en la plataforma pues justamente para evitar que se ejecuten comandos maliciosos aprovechando los puntos de presencia que tiene Savix y la segunda parte es con herramientas externas herramientas tipo Airflow que es básicamente una herramienta de workflow automation que forma parte del Cloud Native Foundation es un proyecto del Apache de Software Foundation y la ventaja allí es que básicamente Savix lo que hace es compartir el contexto del evento si recuerdan de mi presentación es la parte del medio después de los triggers comparte el contexto del evento y Airflow puede correr ese guión o eso se llama un DAC un Dynamic Asynchronous Graph que básicamente lo que busca es permitirles a ustedes definir un workflow que pueden paralelizar con otras tareas pero también pueden modificar en tiempo entonces Savix maneja los dos tiene una herramienta de crear playbooks internamente básicamente completamente aislado del resto de cosas justamente para permitir que uno pueda manejar roles etcétera etcétera y tiene la posibilidad de engranarse con herramientas externas les hablé de Airflow pero exactamente funciona igual con Jenkins cuando estamos en un entorno de CICD o estamos en un entorno de DevOps hay distintos mecanismos con los que nos podemos integrar para ejecutar ese tipo de acciones normalmente la diferencia es que en uno yo defino el workflow o defino los pasos internamente en Savix en otro paso el contexto del evento y es la herramienta de autoregistación de workflow la que decide qué paso toma ¿ok? Vale Luis hay una pregunta aquí muy interesante que está resuelta pero me gustaría que la veamos en vivo porque ponte más personas que estén preguntándose lo mismo nos pregunta Carlos Bonilla si Savix podría llegar a cumplir el rol de gestor de gestores que duplique que correlacione eventos que hable con otras herramientas de monitoreo que ejerce acciones automáticas a partir del evento me parece muy buena pregunta la respuesta rápida sí y ya lo hemos implementado en gran parte los templates se usan principalmente en algunos casos para eso yo puedo crear un template en que puedo conectarme a un SolarWinds a un Nagios a un Guazoo para parte de seguridad a un gestor por lo menos en la parte de telco a MS particulares de proveedores como Huawei Ericsson Nokia Juniper Cisco en donde básicamente ellos ya aglomeran la información para esos componentes en particular que están gestionando y nosotros lo que hacemos es poder correlacionar eso con otros servicios entonces el mensaje es que sí de hecho indirectamente ya hacen uso de eso cuando están monitoreando plataformas de backend tipo SAP HANA o cuando están monitoreando sistemas en la nube porque en sistemas en la nube yo tengo dos posibilidades voy directamente contra el recurso y saco las métricas de desempeño directamente el recurso que estoy consumiendo un S3 un S2 en Amazon etcétera etcétera o voy a través del servicio de gestión CloudWatch y funciono como un sistema para aguas entonces los templates lo permiten básicamente la diferencia en las implementaciones son los clientes si quieren o pueden o desearían delegar esa responsabilidad de esa agregación inicial en el gestor que tienen del vendor pero sí lo hemos hecho funciona y básicamente lo que uno después determina es ese template te permite seguir usando los triggers para detección de anomalías seguir usando el motor de correlación de eventos seguir usando los motores de notificaciones hacia todos los canales que tengo tanto los canales unidireccionales como los canales tipo mesas de ayuda o mesas de servicio y finalmente correr toda la parte de autorremediación que estamos hablando entonces sí funciona sí lo hemos hecho básicamente es un mecanismo en donde ustedes pueden mezclar lo mejor de los dos mundos y principalmente para entornos de nube y entornos muy centrados en VMware por lo menos cada vez más se estila a ir directamente contra ese gestor de elementos que tiene más arriba un Bicenter un Bicloud Directo un CloudWatch un Service Monitor en Azure que necesariamente ir a monitorear el servicio pero dicho eso también puede pasar al revés cuando lanzo servicios muy rápido y en algunos casos nos pasa en Amazon ese servicio no está estandarizado en métricas en CloudWatch ahí es donde vienen los templates a Zambarte si es un servicio nuevo que está en fase experimental en Amazon y las métricas de desempeño solo están disponibles a través del CLI Zavis puede crear un template que a pesar de que toda tu infraestructura de Amazon la monitoreas como a través del gestor de CloudWatch para ese servicio en particular yo puedo hacer monitoreo directo a través de la interfaz de comando hasta que esos contadores ya estén estandarizados en CloudWatch entonces la realidad es es más una ayuda que una restricción que coloquemos ahí pero si funciona si lo hemos implementado hay proyectos de éxito que me encantaría comentarles pero son básicamente confidenciales en donde hemos trabajado hasta con 7 plataformas de gestión y Zavis funciona como el gestor de gestores de sociedad ok perdón que me extendí pero es una pregunta buena vale muchísimas gracias creo que tenemos un par de preguntas adicionales déjame tenemos 5 minutos más para para responder algunas preguntas Raúl Carreño nos hace una pregunta adicional para operar como un gestor de gestores es posible integrar con alguna herramienta de gestión de tickets y que estos se generen de forma automática si señor es lo mismo que estábamos hablando con las herramientas de comunicación las herramientas de comunicación de notificaciones para nosotros son dos tipos telegram whatsapp ops genie etc 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 mensaje de texto correo electrónico y después tienen las mesas de ayudas service now gigaservice lpi aranda etc etc herramientas que tienen un API y en ese API lo que va a hacer savix es colocar todo el detalle del evento que determina que se tiene que abrir un caso hay varios modelos dependiendo del service que estén usando la mesa de servicios hay modelos en donde nosotros le pasamos el problema y la herramienta de servicio decide si lo convierte en un ticket o no hay herramientas que automáticamente nos piden abrir el caso ok con un cierto nivel de seguridad que ellos después modifican totalmente posible la ventaja que tiene el savix capaz deberíamos poner un webinar para explicar los mediatives y todo lo demás a pesar que creo que el equipo de carlos también ya lo hizo así que capaz lo repetimos pero básicamente el tema ahí es yo puedo definir con la especificación de la API esa herramienta de mesa de ayuda yo me puedo integrar sin ningún tipo de programa es la forma más limpia de hacerlo al día de hoy hay otras alternativas que el equipo de carlos ha manejado pero mi recomendación siempre es hacer a través de web services a través de REST API de acuerdo Luis de hecho ahí también hay relación con lo que nos preguntaban del otro webinar de Sidesappi también hemos hecho un webinar de estas integraciones los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube les estoy enviando el link por el chat ahí tenemos ya algunos webinars sobre estos temas igual también pues lo tenemos en cuenta yo creo que es bueno repetir estos estos webinars listo pues nada yo creo que estamos sobre tiempo no que tengamos más preguntas las que están las estamos respondiendo por el chat les da me alegra ver tantas preguntas veo que han estado bastante participativos y muy interesados yo estamos aquí respondiendo preguntas todavía si tienen alguna otra pregunta o quisieran digamos agendar una llamada con algunos de nosotros pues les voy a poner aquí si me ayudas a poner el código QR para que podamos mostrarlo si ustedes quieren de pronto agendar alguna llamada una sesión para hablar con nosotros acerca de de estos otros temas ya que pues hay tantas preguntas y de pronto algunas no alcanzan a quedar resuelta déjame ver si tenemos aquí alguna otra creo que por lo pronto son todas las preguntas hay una pregunta que tengo aquí que pasé la integración nativa soporta playbooks de Ansible la única pregunta que no me queda por ahí es la misma lógica de Airflow y cualquier otra integración es básicamente según llamaba lo único que se determina en Ansible es eso si se pasa el contexto o ya se pasa una instrucción para ejecutar una acción específica es la única diferencia cuando ya tienes una herramienta como Ansible correcto así es listo muchísimas gracias como les digo hay unas preguntas que estamos respondiendo muchísimas gracias a todos por su participación por su interés por las preguntas que nos han hecho hay algunas muy interesantes igual pues estaremos compartiendo alguna alguna de esta información no está además como está el código QR igual nos pueden escribir a sales arroba magunet punto com si quieren también tener más información o si quieren como les digo agendar una llamada o hablar con algunos de nuestros expertos para ayudarles en diferentes proyectos que tengan a través de algunos de nuestros servicios listo yo creo que listo yo creo que podemos ir terminando Marcial muchas gracias chau